Bocanada de aire fresco para Fernando Alférez. Como lo adelantamos ayer, con la ayuda del juzgado favorito del gobernador Martín Orozco Sandoval, el quinto de distrito, Fernando Alférez Barbosa, secretario de organización de Morena en Aguascalientes, obtuvo un amparo para que no se llevara a cabo la audiencia a la que estaba citado el día de hoy para comparecer ante un juez penal. Contrario a lo que se ha pretendido hacer creer, esta no es más que otra chicana, pues la suspensión tiene efectos en tanto el propio juzgado quinto de distrito en el estado resuelve en torno al juicio de vinculación y a las medidas cautelares interpuestas en su contra. De la misma manera que en el proceso realizado por Gabriel Espinosa, donde la expresidenta del Poder Judicial interpuso mil recursos para evitar dejar el cargo, curiosamente a través del juzgado quinto de distrito, en el juicio contra Fernando Alférez, el reloj camina y camina todos los días, es solo cuestión de tiempo.